Ha puesto dos hiladas de ladrillo pandereta Ha puesto doble, porque el ancho del muro aquí está sentado de cabeza Bueno, la recomendación es de que sea King Kong Todo para nivelar a un pandereta Esta vivienda la estuve revisando Son unos planos antiguos, una vivienda de albañilería confinada Eso quiere decir que esta casa debe contar con buenos muros Y efectivamente, aquí en el centro de la vivienda Observo un muro de cabeza Y allá en el lado del vecino también observo otro muro de cabeza ¿Cuál es el detalle? El detalle es que acá las dos últimas hiladas me lo han colocado con pandereta Seguramente quisieron levantar un poquito más la altura Pero estos ladrillos deben ser con muros de ladrillo King Kong Es un muro portante Allá también las dos últimas hiladas las han puesto con pandereta También debería ser con ladrillo King Kong Aquí se recomienda, pues lo ideal sería quitar los ladrillos Y volver a poner ladrillos Pero esta vez con ladrillo King Kong de cabeza Todo este muro es ladrillo King Kong de cabeza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!